Los instructores nos entregaron algo intangible como lo es reforzar nuestro vínculo con el intento. Intentaron que no hubiera distancia entre sus palabras y los hechos. Nos hablaron de estar alertas, instándonos a estar más atentos en nuestra vida diaria. Nos ayudaron a estar alertas, no sólo mediante sus consejos sino mediante la práctica de pases. Comentarios sobre el seminario ocurrido en Buenos Aires el 12 y 13 de junio de 1999. Bueno, yo participé del seminario de Buenos Aires. A diferencia de otro seminario al que concurrí, esta vez no tome notas ni hice un resumen de apuntes posteriores. Intentaré comunicar ahora algunas cosas de las que allí sucedieron. He leído los apuntes que alguien compartió con nosotros sobre el seminario de Barcelona, notas publicadas en Tango Mailing List. Dicha descripción me deja ver que el programa fue similar al de Buenos Aires. Quiero destacar que no hay apuntes que reflejen lo que se experimenta en un seminario, aunque a veces en ellos encontramos respuestas a dudas específicas. Los instructores nos entregaron algo intangible como lo es reforzar nuestro vínculo con el intento. Intentaron que no hubiera distancia entre sus palabras y los hechos. Nos hablaron de estar alertas, instándonos a estar más atentos en nuestra vida diaria. Nos ayudaron a estar alertas, no sólo mediante sus consejos sino mediante la práctica de pases. Observando detalles, vimos que ellos practicaron los pases vestidos con remeras que se hicieron para esa oportunidad con dibujos impresos de los pases de la serie del intento. Camisetas blancas y negras. Recuerdo que en un par de oportunidades entraron Darien Donner y su partner Alexander con blusas amarillas lisas. Subieron al estrado rápidamente y sin previa explicación, ejecutaron pases para ponernos a toda marcha. Daban pasos levantando la rodilla con fuerza en cuentas de cinco. Rápido. Ágil. Y parecía que con los movimientos nos incitaban y nos decían. Hey. Estén atentos. De la misma forma entraron, con sus blusas amarillas de semáforo, blusas atención, y nos empujaban a seguir sus movimientos. Esta vez, improvisando saltos a la derecha o a la izquierda. Dos saltos a la izquierda. Uno a la derecha. Uno lento a la izquierda. Cinco cortitos a la derecha. Y así nos encendían. A la voz de múltiples conectamos. Ejecutamos el pase de encendido perteneciente a la serie del intento, como paso previo a practicar la serie El intento del tiempo. Recuerdo a miles que lo repitió varias veces, pidiéndonos que intentáramos hacerlo todos en forma simultánea. No había una exigencia en ello, sino buen humor. Era una invitación a compartir el presente. Cuando cotejamos experiencias entre los practicantes de tensegridad del grupo que hay aquí en Uruguay, coincidimos por unanimidad en la sensación de dinamismo y alegría transmitidas en el seminario. El seminario en su totalidad fue una lección, una entrega. Fueron intercaladas las prácticas, las charlas, los bailes. Nos hicieron partícipes de su energía, y de alguna manera, nos instaron a fluir. Nos invitaron a participar de la actitud del guerrero. Nos hablaron de estar atentos, de observar los detalles de las cosas, del mundo que nos rodea. Dijeron que no podía ser que miráramos y sólo definiéramos casa, árbol, tenemos que ir más allá y detenernos a observar los detalles. Escapar a nuestra clasificación simplista y acostumbrada del mundo. Por ejemplo, en una ocasión respondieron a la pregunta sobre cómo debíamos encarar a los seres queridos con los que manteníamos una relación, ya fuera una esposa, una madre, etc. La respuesta fue que debíamos ver a la otra persona como un misterio. Abandonar la costumbre de dar por hecho al otro, de decirse sí, ya sé cómo es, cómo va a reaccionar. No, debemos considerar al otro como un misterio, con asombro. No debemos darlo por conocido. En realidad esta premisa se extiende para todo. Encarar al mundo como un misterio. En otra oportunidad, respondiendo a una pregunta sobre el ensoñar, alguien que en sueños se veía las manos regularmente y quería saber qué otro paso debía dar, Gabina Gister contestó que esa no era su predilección, pero que sí tenía claro que ensoñar no podía ser sólo algo para intentar en la noche, luego contarlo como una anécdota extravagante y continuar con las rutinas incambiadas de todos los días. Dijo que debíamos intentar traer la atención de ensueño al día a día, y que el logro más grande era poder tener esa visión las 24 horas del día. Ver al mundo como algo maravilloso las 24 horas, no sólo durante los sueños. Inclusive ellos decían, estamos ensoñando juntos este momento. Ahora mismo estoy recordando una anécdota de Brandon Scott. Contó que él llamaba al Nahual para contarle cómo sentía que progresaba o se trancaba, y una noche Castaneda lo llamó y le dijo, ¿Sabes Brandon, he leído energía en mi pared y ella me dijo cuál es tu problema? ¿En serio? Respondió Brandon. Sí. Tu problema es que te das puntaje en las diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, te dices que en las finanzas tienes 80 en 100. En las relaciones con tus semejantes, te das un 60 en 100. Pero yo voy a darte una solución a tus preocupaciones. Eres un desastre en todas tus áreas. Piensa en ello y verás cómo te sentirás mejor. Sobre la serie del afecto por la Tierra, hicimos una forma más corta llamada Usted, previa para la recapitulación. Dijeron que alguien les había preguntado si se podía hacer al aire libre, para estar en contacto con la Tierra. Entonces ellos explicaron dos cosas. En primer lugar dijeron que no había inconveniente en practicarla al aire libre, pero que es peligroso porque nos abrimos y se nos puede meter un viento adentro, un viento que no es tal. Y en segundo lugar agregaron que por Tierra no sólo se refieren al suelo o al planeta. Dijeron que Tierra era todo lo que nos rodea sin excepción y que debíamos manifestar nuestro afecto por todo, incluyendo a la colchoneta en la que estábamos, a la computadora con la que trabajamos, etc. Todo es Tierra. Dijeron que debemos tratar a todo con sumo respeto y elegancia. Que cuando abrimos una puerta con violencia no estamos manifestando eso. Debemos abrirla armoniosamente. En ese momento, muestran con mímica cómo entran con elegancia por una puerta imaginaria. Una diferencia entre Barcelona y Buenos Aires estuvo marcada en los bailes actuación. Al igual que en Barcelona, por lo que he leído, se ejecutaron pases al son de la trompeta de Henry James y otro a través de una música tipo medieval. El agregado específico fue un tercer baile al compás de la música Así se baila el tango de Alberto Castillo. Si no me equivoco, dijeron que Don Juan gustaba mucho de los tangos, en especial de Alberto Castillo. Sobre el baile ejecutado con la música del trompetista, quería comentar que además de los pases ejecutados como una coreografía de baile deliciosa, había una historia. Una visión satirizada del típico cortejo, del juego del vaivén de la aceptación y el rechazo, del sí que es no y viceversa. El juego de la pareja cuando uno quiere y el otro escapa, y cuando uno dice quiero, el otro ya no. Y al final termina con el encuentro de los dos tortolitos. No hablaban, pero todo era representado con gestos, gestos y pases. Digamos que era la visión irónica del cortejo previo al apareamiento. En el segundo baile de pases, aparecía otra cosa. La historia, por así llamarlo, aunque sería mejor decir el argumento, el eje, la parte actuada, me pareció que era el relacionamiento mágico y misterioso entre dos seres. Una música tipo medieval, conjugada con movimientos armoniosos entre los dos instructores. No había parodia, solo acción coordinada. Como si nos estuvieran mostrando la alternativa a lo mostrado en el primer baile. Representaron entonces el misterio, la armonía entre dos seres cuando no hay juegos, solo hay presente y acción. Y hubo un tercer elemento en este segundo baile. La instructora que muestra la serie del tigre en el nuevo vídeo, apareció ataviada tipo dalisca, con pañuelos transparentes oscuros, danzando en forma independiente por detrás de ellos, emitiendo sonidos al ritmo de la música con un tipo de castañuelas, platillitos. Comenzó en forma independiente, y luego se integró, sincronizándose los tres instructores hermosamente en la ejecución de los pases bailados actuados, en ese momento no eran instructores sino personajes de un teatro diferente, individuos con un firme propósito. Me pareció que la tercer practicante representó al intento que operaba entre los otros dos practicantes. Por último, como un regalo para los practicantes argentinos, ejecutaron el baile actuado del tango. Representaron a dos típicos malevos machitos luchando por una hembra. Como dato quiero contarles que los machitos eran Darien Donner y la otra Alexander, la que no es Zaya. La morenita del vídeo nuevo, la que muestra la serie del tigre, actuó de minita, de hembra. Creo que el regalo también consistió en entregarles a los argentinos una atenta visión sobre los patrones de conducta típicos que operan como trasfondo de su cultura. El machito que pasa por encima de todo, otra variación del macho latino. Sería jugoso que un practicante argentino relatara lo que le pareció a él, aportando más datos al respecto. En alguna parte del seminario Gabin hizo una anécdota que ahora no recuerdo bien, en la que Castaneda le decía, déjate de alemanadas. En otro momento Gabin subrayó que todos tenemos argentinadas, uruguayadas, ahí estuvieron entonces los bailes actuados, esas lecciones que no son palabras sino hechos que muestran. Al otro día de finalizado el seminario, un grupo de practicantes se reunió en Buenos Aires para repasar lo aprendido. La sorpresa ocurrió cuando llegaron los instructores y se incorporaron a la práctica. Lo que quería contarles de ello es que sobre el final, nos invitaron a observar en silencio todos los detalles del lugar, incluidas las personas, para poder intentar ensoñar luego con ello. Dijeron que también podíamos usar ese firme recuerdo cuando flaqueáramos en nuestra práctica. Al volver a ese lugar, íbamos a reafirmar el fuerte intento que estábamos compartiendo en ese momento. Sobre las series comento que fueron casi idénticas a las descritas por X, aunque no recuerdo haber leído que practicaran en Barcelona los pasos de baile de Silvio Manuel y Juan Tuma. En Buenos Aires se practicaron en diferentes oportunidades. Inclusive, luego de terminar los baile a actuación, nos invitaron a bailar los pases de Silvio Manuel y Juan Tuma, que fueron ocho en total, al son de la música. Pusieron énfasis en la serie de las áreas de misterio con sonido y nos recomendaron practicarla durante un mes para observar los resultados. Comentaron que aún la estaban puliendo y que la iban a presentar en el seminario de California que se realizará en agosto de este año. Sobre la recapitulación, recuerdo que preguntaron si había que esperar a tener la lista terminada, porque era enorme. Brandon se rió y explicó que no se reía como burla a nadie, sino de sí mismo porque a él le había pasado lo mismo. Dijo que él demoró bastante en ponerse a recapitular. Que Castaneda le preguntaba cómo le iba en la recapitulación, y él le decía que aún no había terminado la lista. Por supuesto que empezó desde ese mismo momento e invitó a que no esperemos a tener la lista terminada, ya que esa recapitulación podría no comenzar jamás. Otra cosa importante que comentaron es que la recapitulación sirve para ponerla en práctica, para observar patrones, manifestaciones y cambiarlos. No es sólo para observar. Debe utilizarse para actuar y cambiar nuestras actitudes del día a día. Es una recapitulación activa. En un momento éramos un grupo de gente rodeando a Gabina y Esther. Nos preguntó cómo nos iba con la recapitulación y algunos dijimos que la practicábamos cuando podíamos, en cualquier lugar. En un taxi rumbo al trabajo, en el subte, en una plaza. Todos coincidimos en que estábamos alertas a la gente que andaba alrededor nuestro en esos momentos, y cómo nos ingeniábamos para ocultar el momento en que hacíamos el barrido final de la respiración en la recapitulación. Entonces él nos sugirió que hiciéramos el movimiento apenas visible, chiquitito. Nos mostró entonces cómo hacer un barrerito imperceptible. Apenas movía la cabeza de un lado a otro, como un centímetro para cada lado. Dijo que no era necesario hacer un gran movimiento para acompañar la respiración. También le preguntamos por qué el hombre que corre era la única serie que habían recomendado acompañar con música. Entonces comentó que el tipo de movimiento de esos pases era adecuado para sentir la música, pero que no olvidáramos que ellos también hacían otros pases con música. Se refirió a los pases que se hacen en los bailes actuados como los que hicieron con jazz o tango, donde incluían pases de la masculina, de Silvio Manuel y otros, y dijo que cualquier pase puede ser acompañado con música. ¿Qué podíamos explorar en ese sentido, si sentimos que nos funciona? En alguna parte del seminario nos recomendaron que escribiéramos nuestras preguntas y que luego iban a contestar algunas. Recuerdo que entre las respuestas dadas dijeron que un guerrero se hace responsable de sus acciones. Que ser guerrero no significa aislarse en una montaña a recapitular. Que había un participante que les había contado que se aislaba a recapitular seis meses lejos de la ciudad donde vivía. Dijeron que no podemos abandonar nuestro mundo y escapar de nuestras responsabilidades para recorrer el camino del guerrero. El camino se recorre donde uno está, intentando cambiar en nuestra realidad cotidiana. Que no podíamos irnos y dejar atrás deudas financieras y dejarlas como estaban. Debíamos tener todo en orden, y que eso también era decisivo para poder ensoñar. Por este medio quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas del Grupo Nauta de Argentina, que junto a los instructores, hicieron posible el Seminario de Buenos Aires con mucho esfuerzo y trabajo. Gracias a todos por su entrega. Alejandro Gracias a todos por su entrega.